Hace mucho que me vienen pidiendo que les hable de un libro raro, un libro exótico, antiguo, de esos que no sean muy comerciales, que no sean muy conocidos. Bueno, acá está, lo prometido es deuda. Hoy les voy a hablar de una novela de Mika Waltari que se llama El Etrusco, que tiene como 70 años de antigüedad, esta novela que no tiene desperdicio. Es de esos libros, viste, que vos los estás leyendo y sentís que sos un personaje más. Sentís que vas con ellos viajando y atravesando con los tipos, bueno, este tipo de novela te voy a hablar hoy. Una novela histórica situada en la antigua Grecia y todo el mar Mediterráneo y toda la zona de Italia, la zona de Roma. Está situada, digamos, en los momentos previos a la fundación de Roma. Ahí, alrededor de los primeros años de Roma, en los fines de... Bueno, hablando del... Bueno. Tremenda novela, pero primero me presento. Yo soy Franco Fernández. Esto es el castillo de los libros. Acá hablamos de historias, literatura, lecturas y todo ese abanico que incluye los libros, este universo que tanto te interesa a vos. Así que, si te gusta todo esto, anda pensando en suscribirte, que seguro este canal te va a servir mucho. Pero me pongo a hablar de esta novela que tiene a su protagonista que ya de entrada nos llama la atención porque es alguien que está vestido de manera muy suntuosa, que sale de un palacio, que el pueblo lo va alabando, alagando y él se retira una montaña. Entonces vos, te llama la atención porque este tipo, con tanta presencia en su pueblo, se retira una montaña y se pone a escribir. Y el chabón cuando se pone a escribir, no sabemos bien a quién está haciendo referencia, no sabemos si es un príncipe, si es un rey, la verdad que no tenemos muy claro qué está sucediendo, pero él se pone a escribir y dice, escribo para conquistar el tiempo y para conocerme a mí mismo. Y comienza a relatar hechos de su vida, en realidad comienza a relatar su propia historia y parte de un hecho concreto, que es un hecho que sucedió en la historia, en la historia fáctica, en la realidad, es un hecho real, que es cuando se produjo el incendio del templo de Sardes. ¿Qué fue todo esto? Porque yo la verdad que no lo conocía. Bueno, vamos de a poco, te voy a ir diciendo algunas cosas que vamos de a poco. No te asustes, no te asustes porque todo esto, claro, primero por ahí parece engorroso, de que me está hablando, después te va a terminar encantando. La cuestión es que él, al haber incendiado ese templo, tuvo que huir, porque eso fue dentro de una batalla que se daba entre los helenos, vamos a ponerle entre los griegos, a grandes rasgos, entre los griegos y los persas. Había conflictos continuamente y hubo una batalla que, por culpa de que este personaje incendia ese templo, el incendio se produjo realmente en la historia real, recrudeció todas las batallas que había entre los persas y los griegos. Y los persas van a empezar a atacar cada vez más a los helenos. Cuando digo helenos y digo griegos, vamos a hacer de cuenta que hablo de lo mismo. Entonces este personaje, sintiendo su culpa, sintiendo todo lo que le había hecho daño a su pueblo, decide someterse al juicio de un oráculo. Del oráculo de Delfos, el oráculo más importante que tenían los griegos en la antigüedad. Y te sigo diciendo palabras y vos me estás hablando del templo de Sardes, me estás hablando de un oráculo, me dice la palabra Delfos, no entiendo nada. Bueno, yo lo que te voy diciendo acá es apenas la introducción. Porque a mí si hubo algo que esta historia me llevó, fue a apasionarme con la historia. Pero no con la historia que va narrando, sino con la historia con mayúscula. Con lo que sucedía en este lugar. Va a ir nombrando la novela Muchos Pueblos. Y cierro acá este libro y te voy a mostrar. ¿Qué me fue pasando? Me hice un mapa. Para que veas. Yo no sé si se ve bien, creo que sí. Pero se nota que esto es un mapa que hoy en día es Europa. Mira lo que les voy a mostrar acá. ¿Por qué les muestro este mapa? Porque me hice un mapa, gente. Me hice un mapa para ubicarme. Porque este tipo, a lo primero, me iba costando qué era lo que va pasando. Porque a lo primero, como te digo, te va nombrando lugares, nombres, batallas. Y me costó. Entonces, me hice este mapa para ir ubicando cada pueblo que va mencionando. Y a partir de ahí, listo. Ya una vez que me fui ubicando en el mapa, tenía el celular al lado. ¿Por qué tenía el teléfono al lado? Porque me iba a ir nombrando un montón de pueblos. Me iba a ir nombrando batallas. Y cada una de esas me generaba intriga. Porque o no las conocía, o conocía muy por arriba, o solo tenía el nombre. Entonces, cada vez que iba avanzando con la novela. Iba consultando con el teléfono, con Wikipedia, con artículos, hasta con manuales. Y me iba metiendo en un montón de historia. Ahora sí, historia con mayúscula. En la cual yo iba aprendiendo, iba conociendo de todo. O sea, vos mirá este mapa acá. Y quizás no te diga nada. Pero dentro de este mapa va a haber distintos pueblos. Vas a encontrar, mirá por ejemplo, una cosa es Érix. Otra cosa es Atenas, Tebas, Esparta, Mileto, Fenicia, Rodas. ¿Ves? Cada pueblo. Entonces, este personaje va viajando. Porque no nos olvidemos que los griegos eran un pueblo eminentemente marítimo, marino. Entonces, él va viajando por todos esos lados. Y uno va conociendo cada uno de esos pueblos. Y a medida que conoce cada uno de estos pueblos, no solamente el pueblo en términos geográficos, sino en términos pueblo de la sociedad, uno va conociendo cada una de esas culturas. Entonces, ¿qué diferencia tenían uno de otros? Por ejemplo, si yo te digo Esparta, probablemente sea fácil identificarlo con un pueblo guerrero. Entonces, nos va a describir la fisonomía de esos habitantes y cómo era su organización social. Cómo eran guerreros, por decirte los espartanos. Pero a la vez, te va a hablar de, por ejemplo, el pueblo de Taranto. Entonces, vas a conocer el paisaje de esa región. Y así de cada una de ellas. Cómo también vas a ir conociendo las costumbres que tenían. Las religiones que cada pueblo. No solamente con la lectura de esta novela, sino porque uno va a ir ampliando. Uno va a ir ampliando porque yo creo que lo que te genera esto es curiosidad. Y acá vamos a un punto fundamental de este libro. La curiosidad que te despierta, gente. Vas a ir leyendo la novela y vas a querer saber más. Porque va a nombrar pueblos. Va a nombrar reyes puntuales que existieron. Y vos vas a decir, che, esto sí como sucedió. Y consultás rápidamente la Wikipedia. Es un artículo y decís, fa loco. Qué bien que lo describe. Qué bien que Gualtaris se mete en la historia. Cómo va encadenando sucesos que se van atravesando, digamos. Mirá lo que es este mapa. Es enorme porque va desde lo que es ahora Turquía o Medio Oriente hasta Francia. Geográficamente pasando por todo lo que es Grecia. Por todo lo que es Italia, Roma, etc. Entonces vos decís. Él de manera cronológica ubicó en el mismo mapa todos estos pueblos. Y fue encadenando la situación política de cada uno. Lo fue metiendo con sus creencias. Investigó la economía. Cómo se iban desarrollando cada uno de los pueblos. Cómo eran sus relaciones sociales. Su política. Cómo era la sexualidad. Cómo vivía cada uno de esos pueblos. La sexualidad. Las cosmovisiones que cada uno tenía. Bueno. Uno va viviendo. Va atravesando cómo era todo el mundo antiguo. Previo al imperio romano. O a la república romana. O a Roma. O a Roma en sí. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, vos te metés acá. Te metés acá. Y vas a conocer todos estos pueblos. Lo vas a vivir acá. ¿Qué te vas a encontrar? Por ejemplo, van a Mileto. Que era en ese momento en una ciudad. Una polis. Acechada por el imperio persa. Entonces él se va a poner a las órdenes de un jefe. Un jefe militar. Con el cual van a salir en su barco. Y van a ir visitando otros pueblos. Van a llegar a una isla. La isla de Kos. Por ejemplo. Entonces, ¿qué fui haciendo yo? Yo tenía un mapita. Pero no estaba en todas las ciudades. Entonces, googleaba. Y la iba marcando. Entonces iba. Y veía que iba de acá. Para allá. Para allá. Conoce un médico. Estuve. Loco, con esta novela. Estuve horas. Tardes. Días enteros. Leyendo. Disfrutándola. No quería que termine nunca. Quería seguir viajando. Por un momento pasan por un pueblo que se llama Jimera. Que queda en la actual Sicilia. Donde ahora está Sicilia. En esa isla. Ahí está. Es una isla que está gobernada por tiranos. Que si uno investiga la historia de Grecia. Hasta la época de los tiranos. Antes de la democracia. Que eran gente que era querida por su pueblo. Y acá te habla de Ciprino. Entonces uno. Cripino. Perdón. O Crinipo. Perdón. Y uno investiga. Y el tipo existió. Y te describe cómo era ese pueblo. Y que su hija. Fue tal princesa. Y aparece esa mujer en la historia. Como si en un momento. Yo no me acuerdo si es que pelean a favor o en contra de los 300. Vieron que está la película 300. Que son guerreros. Entonces el tipo te va metiendo en esa historia. Como después se va a Fenicia. Y actúan con sus naves. Y roban como rapiña. Y en un momento van a Eriks. A un pueblo llamado Eriks. Donde estaba el templo de Afrodita. Y claro. Y acá hay algo que es importantísimo. Pero pará. 10 minutos de video. Te quedaste hasta acá. Te apasionó. Te gustó. Te va interesando todo lo que te voy contando. Ponelo un me gusta. Y poneme franco. Che que copado. Ponemos así. Un comentario. Cada comentario que diga. Che franco. Que copado. Che. Poneme che. Che. Que copado. Y recomendamos una novela histórica. Recomendamos una buena novela. Que a vos te apasione. Que diga. Che loco. Yo. Cuando la leía me pasaba lo mismo. Por ahí no tenga que ser histórica. Sino de estas que te apasionan. Usted notará la pasión que le voy poniendo al video. Porque realmente fue así. Así que. Los leo en los comentarios. Y ya que están por ahí comentando. Pónganle un me gusta al video. Y suscríbanse al canal. Que nos ayude un montón. Así que. Dale. Suscríbanse ahí abajo. Pero en un momento te decía. Volviendo. Retomando. Que. Se meten en un templo. En el templo de la diosa Afrodita. Y ahí hay un suceso. Que a mí me queda dando vuelta mucho la cabeza. Esa porque es como ellos. Como el autor. Trabaja el tema de las creencias y las religiones. Porque está trabajado con una naturalidad tan grande. Como se mete en esa época. Te lo voy a describir de esta manera. Viste cuando uno dice. No. Los egipcios tenían los dioses. Y por ahí. Uno. En su. Inocencia. Supone. Que los griegos. Que tenían sus dioses. O los romanos. O el pueblo que vos pongas. Que creían en sus dioses. Uno va a creer. Que esa gente. Creía solamente los dioses. No, no. Bueno. Él acá nos va a dar. La dimensión humana. De esas creencias. Que no es tan diferente. A lo que sucede hoy en día. O sea. Te hago una consulta. Vos. Para que vos entiendas. Lo que te quiero decir. Cómo él trabaja. El tema de la religión. Hoy en día. ¿Cuánta gente conoces. Que cree en Dios? Y que sin embargo. Por más de que uno cree en Dios. Sabe hasta dónde. Hay manipulación religiosa. Y cuánto hay de política. En todo lo que tenga que ver. Con lo religioso. Y cuánto es real. Bueno. Él. Trabaja con mucha sutileza eso. Porque los personajes. Están metidos en la historia. Viven lo religioso. Como algo sobrenatural. Pero a la vez. No son boludos. No son. Perdón por la palabra. No. Pero no son. Tan inocentes. Se dan cuenta. De las maniobras. Que son personas. Las que están dirigiendo la religión. Por ejemplo. Hay un ejemplo. Y lo vas a ir notando. Porque lo maneja con mucha ambigüedad. Porque si bien ellos se expresan en términos religiosos. Siempre te desvela. El costado político. Irracional de la cuestión. Explicando. Diosa. Pero esa diosa que veían. En realidad era una persona de carne y hueso. Una mujer de carne y hueso. Nuestro personaje. Va a ingresar. A este. A este templo. Sin haber. Bebido. Ese brebaje. No me acuerdo bien. Como se da la situación. Y se da cuenta. De que era una mujer. Común y corriente. Que no era una diosa. Y se enamora. De esa mujer. Y él después habla. Con. Con una amiga. Que había hecho. Que la conocía. A la tipa esta. Que se hacía pasar por diosa. Y le dice. Que es una. Etaira disoluta. Escuchá lo que te dije. Es una. Etaira disoluta. Etaira con H. Yo jamás en mi vida. Había escuchado la palabra. Etaira disoluta. Google a. Etaira disoluta. Y ponémelo acá abajo. En los comentarios. Si ya sabes. Que significa. Etaira disoluta. Etaira con H. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque es apasionante. Entender. Cómo esos pueblos. Vivían. Sus experiencias religiosas. De cada uno de ellos. Así te puedo estar hablando. Un montón gente. La verdad que. Va dando muchos saltos. La trama. Nuestro personaje. Uno va entendiendo. Por qué lleva este título. Te podría hablar un montón. Pero lo que más quisiera. Es que vos comprendas. Que a medida que vayas leyendo este libro. Te vas a ir apasionando con la historia. Y no solamente te vas a entretener. Sino que vas a querer. Curiosear. Buscar. Aprender. Conocer. Investigar. Te despierta eso. Loco. Te despierta eso. Te despierta una pasión voraz. Por la historia. Por la historia con la mayúscula. Y el personaje. Es un personaje que. Está muy bien elaborado. Porque si bien es el personaje principal. Y hacia el final cerrás. Toda la historia. Mientras la va narrando él. Aparece como un secundario. Digamos. Como que él nunca es el. Superhéroe de la historia. Nunca es el personaje. Que. El héroe. Que se monta delante de la empresa. Sino que él. Siempre va acompañando. Y le da un lugar de observador. De los hechos. Que a mí me pareció. Fascinante. Que se haya tomado. De ese punto de vista. Te podría hablar un montón de cosas. Yo miro acá. Porque tengo mis machetes. Donde me voy anotando cosas. Para no olvidarme. Pero bueno. Recomendaciones. Para esta lectura. Recomendaciones. Es algo que el otro día. Me olvidé en el video. Y lo voy a hacer acá. Mirá. Recomendaciones. Es agradecer. A estas dos personas. Que están ahí. A las cuales. Acá están. Les hice una placa. Estas dos personas. Mika Garrido. Y Mailin Sonies. Tienen una placa. En el canal. Se ganaron una placa. Hay una placa. En el castillo. Que lleva su nombre. Porque son. Se unieron. Miembros. Del canal. Son guerreras. Del canal. Porque. Que significa esto. Si vos. Te gusta nuestro canal. Y lo querés apoyar. Porque YouTube. No nos da un peso. Decís loco. A mí me gusta. Lo que hacen estos tipos. Bueno. Nosotros. Si vos te unís. Como miembro del canal. Te vamos a dar algunos beneficios. Por ejemplo. Ellas ven videos. Que ustedes. No ven. Que no ven todos. Ahora. Armamos un. Discord. Que es como una página. En la cual. Podemos ir charlando. Sobre nuestras lecturas. Así que. Si vos querés ser parte de ese grupo. Te metés ahí. Y podés ir colgando. Y comentando. Los libros que vas leyendo. Y así hay un montón de beneficios. Que acá abajo. Te los dejo. Que de los cuales ya. Disfrutan. Mika Garrido. Y Mailin Sonies. Así que. Unite ya. Como miembro. Dale. Que estás esperando. Unite. Que vas a tener un montón de beneficios extra. Por ser. Parte de este castillo. Por ingresar acá. Así que. Gracias a Mika. Y gracias a Mailin. Y ojalá que en el próximo video. Seamos mucho más. En esta placa. En este canal. Bendito que tenemos. Y. A ver acá. Que tengo acá. Ah nada. Eso. Era de otro video. Gente. Ahora sí. Recomendarte. Recomendarte. Que vayas a ver videos. Sobre Mika Waltari. Que tenemos un montón. Estamos leyendo todas sus novelas históricas. Así que acá. Te voy a dejar. Un video recomendado. En el cual te hablo. Sobre Mika Waltari. Para que lo conozcas. Por si no lo conocías. Para que te entretengas. Y después sigas viendo. Toda esa playlist. Donde hablamos de toda la novela. Aguante Mika Waltari. Aguante las novelas históricas. Aguante. Los miembros del canal. Unite. Y sé parte de esta placa. Que queremos tener una placa enorme. Con todos los suscriptores. Dale gente. Nos vemos en el próximo video. Aguante la lectura. Hasta la lectura siempre.